...va a acomodar Zabala otra vez, mismo ángulo desde hace un rato, donde en la conjunción de tribunas Olímpica con Amsterdam va a tocar la pelota al 22, cortito para Baez, ¡venta en curva! ¡Romero! ¡Gol! De Nacional Romero, Franco Romero, el número 5, dos cabezazos en el área, por lo general son gol, una máxima del fútbol, ganó Ventancur en el primer palo, el toque corto de Zabala para Baez, el centro con la izquierda del once, subió, 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 ganó Ventancur en el primer palo, painó la pelota y Romero por detrás de todos, se anticipó para con toque corto de cabeza, prácticamente en la raya de gol, poner el primero de la noche, era momento de Nacional, le había agarrado el gustito al partido, le había agarrado el gusto al fútbol, el equipo tricolor en la media hora, en la noche del verano, en la noche de Romero, un franco gol de los bolsos, Romero dice, Nacional 1, Peñarol 0. Por la azotea ganó Nacional a la salida de un tiro de esquina, un problema sin solución para Peñarol, otra vez una pelota mandada al área, a la salida de un córner, bien ejecutado, ganó Ventancur en el primer palo, Romero en el segundo, entró para saludar a la Colombes, y de cabeza poner a Nacional arriba en ventaja, gana el bolso, que estaba mejor en el partido, Romero lo pone a ganar al tricolor. Lo que él no puede es cobrar antes una falta, porque la pelota no la tenía Peñarol. Exacto. Es decir, si él interpreta que Ventancur había cometido infracción, tiene que pitarla, porque la pelota la tenía Nacional con Ventancur. Ahí estoy viendo la reiteración, no hay falta de ninguna manera. Pero si hay, él no puede decir, voy hacia atrás, porque la pelota nunca la tuvo Peñarol. Acá corre Spidi, va contra Velázquez, ganó Spidi, Spidi va a soltar para el Cangrejo, centro para Silvera de Chilera. ¡Qué debuto! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol! ¡De Chilera, Silvera! ¡Qué debuto, viejo! ¡Qué debuto, maestro! De Chilera en el arco de Amsterdam, para que lo grite la barra. ¡Ocho minutos! ¡Hacia ruido! ¡No jugar con un 9! ¡Hacia ruido! ¡Salir con un futbolista que no pisa el área! ¡Hacia ruido! ¡Pone la Spidi González perdido! ¡Porque no es lo de él! ¡Un grande tiene que jugar con un 9! ¡Silvera! ¡Primera pelota que toca! ¡Sáquese el sombrero, hincha de Peñarol! ¡Mejor arranca imposible! ¡Con la camiseta carbonera de Chilera! ¡Está Silvera para que se venga al estadio abajo, para que Peñarol lo empate cuando no lo encontraba por ningún lado! ¡A los 9! ¡El 9 que trajo Peñarol! ¡Silvera, centro de Spidi! ¡Él está para centrar, no para definir, para meterla adentro! ¡Está Silvera 1-1! Peñarol es un golazo de Peñarol, un golazo de Maxi Silvera. ¡Una gran jugada de Spidi González! Le ganó a Velázquez, levantó la cabeza, vio donde estaba Maxi Silvera, dijo Tomás, celo, de espaldas al arco, ensayuna chilena extraordinaria y de pierna zurda la por abajo contra el palo izquierdo de Mejía. Para que Peñarol en la primera llegada del segundo tiempo lo iguale. Un debut extraordinario de Maxi Silvera para estrenarse con la viseta de Peñarol. Señores, chapó, el ex hombre de Cerrito, la embocan en el estadio, Peñarol iguale 1-1. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, señoras, señores, empezará Polenta pateando para el conjunto nacional de Amores. Irá al arco de la tribuna Amsterdam. De una tierra generosa, un vino de excelencia, vinos valente. Tinto Rosado y Blanco, pedilo en tu comercio. De confianza con el respaldo de Bodegas Valente. Diego Polenta, el capitán de los tricolores para empezar la definición. El número 23, el capitán de los bolsos. Ahí está acomodando en el disco blanco. De Amores lo saluda. Mejía viene contra un costado. De pierna izquierda, Polenta será encargado de abrir la serie de penales. Empataron 1-1 al cabo de los 90. Romero para Nacional. Lo igualó para el conjunto de Peñarol. El futbolista Maximiliano Silvera. Empieza la definición en el centenario de Montevideo. Va a pegarle Polenta a la pelota. Te lo cuenta Cristal. 1.470 M para el país y el mundo. www.radiocristaldelurguay.com.uy Llegará Polenta. Se va a adelantar el número 23. Agastapado de Amores. Val 23 a Polenta. Empieza la definición. Polenta. Gol. Gol de Nacional Polenta. Al medio del arco. Fue de Amores a la derecha 1-0 Nacional. Bien pateado por Polenta. Le cambió la trayectoria del esférico. El guardameta de Amores que fue sobre su palo derecho. La pelota entró por el medio hacia la izquierda. Y Nacional parte en ventaja. Super Privat. El Ibanielo Argentino te espera con todos los servicios. Ofertas imbatibles. Precios más baratos que en Montevideo. Así tu pedido. Te lo llevamos a tu casa. 092-181-183. El más grande de la zona. Viene Castillo. Bayron Castillo para pegarle. Primer penal en el conjunto de Peñarol. Polenta ya lo hizo. Vendrá Castillo para entrarle a la pelota. Acomoda el útil. Castillo el primero en Peñarol. ¿No te sorprende? Bueno, me sorprende porque es su primera temporada. Su segundo partido en Peñarol. Y ya la responsabilidad. Bueno, ahí está el 6. Se va a adelantar Bayron. Se mueve el panameño ecuatoriano contra panameño en el arco de Amserrán. De derecha. Llega. Tira. Mejía. Mejía. Se estiró abajo contra el palo derecho. Les dije, me sorprendía que el primero de Peñarol fuera Castillo. Gana Nacional 1-0. Notable Mejía. La adivinó toda la intención a Bayron Castillo. La pelota contra el palo derecho. Tastillo llegó el panameño. Mejía para meter una mano salvadora. Y para que Nacional, por ahora, esté ganando 1-0. En la nave de la UAM va a encontrar la mejor verdura del país. Puesto a 0-0.5 y 0-35. Esteban Sánchez de Espina para brindarte excelente precio y calidad. Llegará Carneiro. Otro zurdo nacional. Polenta ya lo hizo. La Pantera se va a acomodar. Para entrarle de pierna zurda. Agastapado de Amores. Arco de la tribuna. ¿Dónde están los hinchas de Peñarol? Llega Carneiro. Va Gonzalo. Corta carrera. ¡Gol! El golazo. Arriba contra el palo izquierdo. Ahí fue de Amores. No llegó. Nacional está 2-0. Bien rematado por Gonzalo Carneiro. Zurda su fuerte. Arriba contra el palo izquierdo del guardameta de Amores. Que si bien adivinó el palo, pero imposible llegar. Nacional saca 2 de renta. Y tu viaje te lo organizan y el Travel Paisantú. Y todos los destinos son a tu medida. Salidas grupales regionales. Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa. Destinos exóticos. New Travel. 47, 24, 7, 9, 3, 8. Via mail. Viajes arroba.newtravel.com.uy Llegará Nahuel Acosta para pegarle en Peñarol. Ahí está el 33. Se acomodará de derecha. 2-0 Nacional. Un penal. Tiro Peñarol. Todos los tricolores. Va Nahuel. Agastapado Mejía. Se mueve el panameño. Empieza la carrera Nahuel. Llegó. Tiro de derecha. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Bien ejecutado por parte de Nahuel Acosta al medio. Bien pateado. Aseguró con pierna derecha. Prácticamente que al medio del arco Mejía se movió hacia el palo izquierdo. Peñarol vive por Nahuel Acosta. Mercado de carnes. Mejores cortes de novillo. Seleccionados. Fiabres embutidos. Congelados. Y más. Unita boutique de carnes. Esparca registrada. Servicio higiénico. Lideros distingue. Nick. 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 Y te brindamos lo mejor de la mejor manera. Lo tiró al medio del arco. A media altura. El futbolista Acosta. Llega Franco Romero para ejecutar al Nacional. Primer diestro. Que va a tirar en el conjunto tricolor. Antes. Gol de Polenta. Zurdo. Gol de Carneiro. Zurdo. Va a llegar Franco Romero. Corta carrera. Atención. Se mueve de Amores. Será esta de de Amores. Transformará. Cambiará. Penal por gol Romero. Viene Franco. Gol. Con suspenso. La tocó de Amores. Que fue a la derecha. La pelota le venció las manos. Nacional está 3 a 1. Potente remate de Franco Romero. Volvió hasta ese lado. Hace el palo derecho. El guardameta de Amores. Pero fue imposible poder retenerla. Le venció las manos. Nacional ha ejecutado 3 penales. Ha marcado los 3. Es 100% efectivo. En reunión con familia y amigos. Caete con un Rosic. En Montevideo. Y Caliglón. Y Spiro Rosic. El sabor de lo natural. Era Maximiliano Silvera. Que marcó de chilena. En su debut. Con la camiseta de Peñarol. El tercero en ejecutar. En el conjunto Carbonero. Se va a adelantar de pierna derecha. Va a ir Silvera. De la orden Zacarelo. Va a adelantarse Silvera. Va a ir la mejilla de un lado a otro. Silvera. ¡Tapul Palomeño! Con los pies. Con los pies. Tapó a Mejía. Que había ido a la izquierda. La pelota. Rastante al medio del arco. Mejía con la punta del zapato. Atajó. Y Nacional se convierte. Ganará el clásico. Notable Mejía. Aprovechó Juan Largo. Es todo su cuerpo para sacar la pelota con los pies. Iba prácticamente que al medio. Hacia la izquierda volaba Mejía. Pero con la pierna. Le tapó el remate a Silvera. Sanitario WM Insumos. De todo para la sanitaria. Artículo de electricidad. Iba, reacabrío. CD y envío. 093-402-830-257-9744. De lunes a sábados. Al costado de la sede de Anugui. O Sanitaria WM Insumos. Bueno va Zanabria. Si Zanabria convierte. Nacional gana el clásico por penales. Terminaron 1 a 1. De derecha se va a adelantar el juvenil. Se mueve de amores. De un lado a otro. Corta carrera de Zanabria. Tiene en su pie la victoria. Zanabria. Tiene en su pie la victoria. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Zanabria. Se reparten los jugadores tricolores. Para ir a abrazar al juvenil. Que pateó de manera notable. Entre él y Mejía. Porque créanme. El panameño. En la vuelta. Donde él quería estar. Es el máximo responsable. Es la figura del clásico. Es el que termina diciéndose. Como el hombre de la noche. Vaya vuelta Mejía. El panameño. Está otra vez en casa. Como él lo dijo. Y hoy. Atajó dos penales. Para darle la victoria a Nacional. Terminaron 1 a 1 en los 90. Por penales. Nacional 4. Nacional 4. Peñarol 1. Disparó tres penales. Solo a Costa marcó. Los otros dos. Castillo y Silvera. Fueron atajados por Mejía. No tuvo que tirar el cuarto. Ni el quinto Peñarol. Nacional. Se queda con la copa. Oscar Aguirre Garay. Que reentré. Para el panameño Mejía. Ayer llegó. Se calzó los guantes. Antes firmó el contrato. Y Borgoño dijo. Si firma juega. La figura excluyente del clásico. No por los penales. No por los penales. Porque como dije antes. Esto fue un plus. En el partido. Tuvo tres intervenciones magníficas. Una sobre Castillo a los 10 minutos del primer tiempo. Otra contra el cangrejo Cabrera. Después del fallado Velázquez. Se llevó la pelota. Espini González. Lo puso de cara el gol. Y tapó lo que era el tanto de Peñarol. Y en el segundo tiempo. Un mano a mano contra Silvera. Que también se lo tapó el guardameta. Panameño Mejía. Ganó Nacional por penales. En los 90 fue empate. Pero Nacional fue efectivo. Remató cuatro. Marcó los cuatro. Peñarol. Pateó tres. Apenas marcó uno.